A veces no da tiempo, no da tiempo porque ni siquiera nosotros mismos como creativo, como producción, les damos tiempo a ustedes. Si no es de, métete a la cabina, ahí te va, ni una leída, ¿no? Bueno, te voy a pedir que por favor, entonces, sin sonar ustedes arrogantes, evidentemente, porque es un mundo muy lleno de egos, ¿no? Creo que van a verse mucho mejor si de entrada dices, me dejas por final darle una vuelta al guión, déjame leer, lo leo. Y ahora sí te pregunto qué es lo que quieres, ¿no? Obviamente, en torno y maneras también para que no ustedes aparezcan, o sea, aparenten ser un, soy el locutor y vengo, ¿no? Como hace muchos años sí existían locutores, que así llegaban, ¿verdad? Vivo, no, yo no, amiga. Amiga, no empecemos, ¿eh, amiga? Porque voy a contar la anécdota. No, tú cuéntala, no, tú cuéntala. Voy a contarla. Veis años después, está padrísimo. Quiero hacer un pequeño break para contarles un poquito la trayectoria de Liz y como todo, de repente nosotros somos como gente con la que empezamos a trabajar, luego se separa uno y luego otra vez se vuelve a juntar, ¿no? O sea, por alguna circunstancia, a Liz me la encontré el año pasado ahí en Macán, que yo fui, sí, después de muchísimos años, porque una de las marcas que grabo es Mastercard, todas las preventas de Mastercard, y bueno, fui ahí a firmar contrato y ahí me la encontré, ¿no? Y cuando surgió esto del curso dije, bueno, sería maravilloso que ella pudiera platicar. Ahí les va. Ella estudió comunicación en la Universidad del Valle de México. No voy a contar todo, amiga, porque sí es, pero voy a decir los lugares en donde has estado, ¿no? Del 95 al 97 estuvo en J. Valle y Asociados, donde tuvimos el gusto de conocernos, trabajar, que ya no existe. Y donde Liz me decía, me escuchaba y decía, ay, no me gusta. ¿Qué no te gustó, amiga? No sé. No sé. Grábalo otra vez. Grábalo otra vez. Porque era una morra de 21 años que no tenía ni idea y me soltaron así. Del 97 al 2000 estuvo en Euro, RSCG, luego después se fue a Film Edson en 2001, Central Films 2002 al 2003, en Proeza, Agencia de Publicidad, Sly 2003-2005, luego en Publicis estuvo del 2005 al 2008, en Ogilvy del 2008 al 2009, luego de ahí en Advertising Estreo 360, 2009-2011, en iLatina Films estuvo en 2011-2013, 2013 a la fecha en Camaleón, está trabajando sobre puros contenidos ahí y bueno, pues obviamente en la parte de Macan. Ajá, exactamente, ahorita en Macan, precisamente como en la parte de producción de esta cuestión de los radios de General Motors, los radios, televisión, etcétera, General Motors, ¿no? Toda la publicidad de GM la hacemos en común. Exactamente, y bueno, pues es ella, ya con 20 años de trayectoria artística, aunque haya tenido, aunque haya tenido ese pequeño desliz de decir, no, no me gusta. Sí, no, no, no. No, pero se van a topar con gente como yo, ¿no? No como yo, o que al principio no le saben o no saben cómo expresar. Para mí era bien importante, por ejemplo, que venía el chip, porque ya te tocó, creo que necesitamos lo del curso. Hay creativos que ya, algunos están tomando cursos, como también productores que hemos tomado cursos, y no precisamente ni para poder hablar bien, es decir, no vamos, nuestra tía no es el de este lado, el de locutores, pero es también para poder saber qué pedir. Porque, insisto, muchas veces no sabemos qué pedir o cómo pedirlo, porque también parte, insisto, desde que no conocemos el guión. Vivimos ya también internos, o sea, dentro de las agencias, en un rush, en donde hay que hacer el radio, en su producción, cotiza y ya hizo el casting, no sé cuánto, pues igual ni siquiera has leído a Line, ¿no? Y la verdad es que lo asumo, y lo digo con toda franqueza, porque sucede, ¿no? Hay bomberazos que ustedes van a vivir de los bomberazos, ¿no? Pero, bueno, el punto es que ustedes también se puedan meter en el guión, tampoco es, no estamos hablando de una lectura de una obra de teatro, ¿no? O sea, van a llegar, hay tiempos limitados de pronto, y esa parte que supongo que también ustedes ya la vieron, no desde la parte teórica y práctica, sino también desde que sepan que, bueno, los estudios se rentan, hay cierto tiempo, entonces, de pronto los creativos y producción llegamos tarde, o el locutor llega tarde. Yo les voy a contar la experiencia que yo he tenido a lo largo de este tiempo. Los locutores normalmente, pues evidentemente son muy puntuales, este, sinceramente que yo nunca he tenido un problema con uno solo, que se moleste, que no le dé, que no le entienda, porque pues hay que saber también cómo dar la vuelta, ¿no? Pero hay, y hay marcas que son muy estrictas, en donde finalmente también el cliente viene, o sea, los clientes normalmente no saben qué pedir, pero siguen pidiendo, ¿no? Pero también hay otras marcas que son mucho más amigables, este, y que dependiendo de lo que se vaya a hacer, sea un radio, sea una tele, que se lleve más tiempo, pues hay grabaciones de dos, tres horas, hay grabaciones en donde, pues a veces, la verdad es que nosotros lo que a veces en el medio decimos es que los locutores graban un chingo, ¿no? Y vienen media hora, graban y se van, ¿no? Y que es real. Pero, y sí, pero hay otras ocasiones, y les voy a hablar, por ejemplo, de la marca para el que yo trabajo, en donde yo tengo un locutor, que lo tengo a veces tres, cuatro horas, sentado, porque mi cliente no viene, yo grabo, estoy con creativo, estoy, digo, con la gente de la agencia, y hay que esperar a armar el radio, después de tres, cuatro tomas, hay que mandarlas al cliente, y de pronto, pues hay que esperar que el cliente, igual está en la junta, igual hay que presionarlo, ¿no? Entonces, vamos, a lo que voy es, esto es una profesión bien linda, porque no nada más creo que van a hacer publicidad, o yo creo que le pueden entrar al doblaje, al doblaje de series, de películas, o sea, es como... De hecho, algunos de ellos, el caso de Bernardo, el caso ya está haciendo doblaje, Jorge también ya está empezando, Dan ya está haciendo doblaje, Stefi, Rafa, Shomara, bueno, también tomó curso, Shomara, pero lo tomó hace tres años, pero no ha podido como integrarse bien al medio, pero sí la mayoría es lo que se busca, ¿no? Como agrandar un poquito el pedacito del pastel, Liz, no nada más es tapar. Sí, y vean, o sea, busquen el nicho de lo que hay, o sea, porque yo les hablo desde mi perspectiva de publicista, ¿no? Yo no hago cine, yo no hago doblaje, o sea, yo no hago series, ¿no? Entonces, pues ese es un nicho que ustedes lo tienen muy abierto. En mi nicho de publicidad, pues evidentemente siempre se necesita más, no sé a ti, tú como locutor, no sé qué experiencias estás teniendo ahorita, pero nosotros estamos, veo mucha gente que está buscando también gente que no esté, o sea, sí estudiaba, ¿no? En cuanto a locución, que sepa impostar bien la voz, o que sepa respirar, que sepa aguantar como diálogos largos, pero que tampoco ya sea el locutor súper... Engolado, que nada más se dé un solo tono, etcétera, sí, claro, claro. Porque también la publicidad está cambiando, o sea, ahorita ya más el mundo digital, pues a quién le habla, ¿no? O sea, aunque todos en diferentes edades, este, siempre estamos inmersos en el internet y viendo mucho contenido, pero pues finalmente el contenido ahorita, pues es como mucho más gente joven, etcétera, entonces también las marcas ya quieren hablar de la gente, así, ¿no? Como más, sin tanta grosería, pero como más coloquial, ¿no? Entonces, vamos, el consejo que yo les puedo dar es no se desesperen, porque castings van a haber muchísimos, yo reviso muchos castings, me llegan muchos castings, yo trabajo específicamente, hay un contrato de General Motors con otro estudio, y el estudio, por ejemplo, a mí me hace, yo ya no paso por agencias de casting, ya no le hablo a locutores.com, ya no le hablo a Connie o qué sé yo, o sea, nadie más. Entonces, yo lo veo directamente con, o sea, mi deal es con el estudio, ellos hacen el casting y a mí me mandan todo el casting. Yo ahí sí ya no tengo, vamos, o sea, en otras ocasiones o con otras marcas, pues seguramente es exactamente lo mismo, hablarle a las agencias. Pero no se desesperen, ¿no? Finalmente van a caer cosas, y el chiste es que vayan picando piedra, el que también sientan que, bueno, evidentemente los pagos, no sé si también es un tema importantísimo, ¿no? El tener que hacer colita y hacer un colchón, porque de pronto, pues, tendrás muchos proyectos, o te llaman para, no sé, una serie de 25 versiones, y tú le sumas y dices, ¡Wow! O sea, pues, me está ahí en 50 mil pesos, 60 mil, pues, es increíble. Pero pues esos 50, 60 no los van a ver pronto, ¿no? Entonces es la constancia de ir justo generando para que entonces, si esa es la vida, si de esto vamos a vivir, entonces realmente es opesar cómo tienen que ustedes administrarse, ¿no? Y además, de pronto, pues hay doctores que hacen, que ya tienen un blog, que hacen mucho más contenido, porque hay que ir creciendo, no nada más hay que quedarse como en los llamados de un radio, de una tele, de un doblaje, ¿no? Entonces, digo, mi consejo es, pues, le van a picar piedra, pero pues nunca, nunca, nunca le desistan a eso, porque finalmente de aquí pueden vivir, y pueden vivir por muchos años, pero también sean bien concretos en que en algún momento de la vida, ¿no? La voz cambia, pero pues sea para entregar mucho tiempo. Y también habrán dicho en aquel momento, cuando ustedes ya estén más grandes, porque también se necesita, ¿no? Liz, ya aprovechando y antes de meternos con, ¿ya están los textos? ¿Sí los mandaste a imprimir, Tocayo? Te mandé unos textos para que me hagas favor de imprimir. Este, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, tú ya tienes tu pool de locutores con quien trabajas comúnmente, pero ¿qué recomiendas, por ejemplo, en el caso de ellos? ¿Cómo se deben de comportar? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué no deben de hacer? Cuando llegan, vamos a suponer que este es un llamado, ¿no? Y que tú llegas y eres productora y llegas y saludas. Yo creo muy conveniente el punto de vista, porque yo le estoy dando mi punto de vista como alguien que llega, que soy locutor, ¿no? Ajá, que llegas a la cabina. Que ya sé cómo desarrollarme, ya sé cómo hablar, ya sé qué decir, ya no sé cómo comportarme, si veo que la mente está padre o está tenso, etcétera. Pero, por ejemplo, tú que has visto pasar, pues seguramente locutores nuevos que no traen como este feeling, ¿qué les puedes recomendar a ellos? ¿Cómo desenvolverse? ¿Cómo deben de llegar? ¿Cómo saludar? ¿Cómo manejar sus relaciones públicas, por ejemplo, contigo? ¿En qué momento pueden llegar contigo y decirte, oye, te puedo dejar mi tarjeta o tienes algún teléfono de contacto? ¿Qué sé yo? ¿Qué les puedes recomendar ahí? Y esto me parece más de condición humana y no de productora. Creo que siempre, cuando uno llega y saluda correctamente, pues, digo, siempre tienen las puertas abiertas. Pero cuando hablo de condición humana es que también ustedes mismos sean conscientes, o sea, tengan este sentimiento a flor de piel de llegar al lugar y de vibrar al lugar, ¿no? Porque se van a topar de pronto a que llegaron a un radio que está, a una tele que está, el cliente y la agencia estamos peleados y yo voy a sacar mi versión porque a mí se me hincharon para sacar mi versión, pero mi cliente, no sé, ¿no? Pues siempre llegar, no tan ajenos, porque normalmente lo que siempre sentimos de pronto los locutores, a menos de que no sea tu locutor de marca, con el que trabajas constantemente, ya generas un lazo, ¿no? Una conexión. Pero cuando tienes, por ejemplo, que vas a hacer cinco radios de Walmart con talento, que la que le hace la de la señora, el que hace el del viejito, pues de pronto llegan, graban y se van, ¿no? Creo que ustedes lo que les puedo decir es observen, ¿no? Observen el lugar, siempre ser tus amigables y educados, ¿no? Incluso observar para saber si realmente usted está... O sea, creo que como productor o como creativo, si vemos de ustedes también un, oigan, quieren algo más, este, voy bien, O sea, como propositivo. Como propositivo, sin exagerar, ¿no? Entonces creo que, de entrada, creo que sí van a consternar un poco, porque no es, o sea, el hábito general en todos estos años tampoco ha cambiado. Creo que si hay como un tema de egos, yo soy, o sea, yo soy la agencia, o yo soy el productor, o yo soy el cliente, y tú, y a mí me gustaría, pero insisto, es un poco más a nivel personal, romper esos paradigmas. En donde también ustedes están haciendo algo de mi marca, ¿no? Ustedes están haciendo algo de, no para, para la marca, pero también están siendo parte en este momento donde vamos a grabar algo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que también, si ustedes llegan, háganse parte de, ¿no? Se van a topar con gente que no lo entienda, porque este mundo, hablo de este mundo publicidad, agencias de publicidad, productores, creativos, está lleno de egos. Entonces, estamos en una sala y no cabemos, porque entre los egos y las personas, nos inflamos mucho, ¿no? Pero, pero vamos, también creo que podemos romper esos paradigmas y empezar a hacer como mucho más también que ustedes no sean un objeto. me explicó, o sea, que su voz no nada más sea como, bueno, pues vienes a poner mi voz, ¿no? Pues también podemos, porque creo que si finalmente todo está, o sea, si estamos en un ambiente increíble y empezamos a trabajar, salen cosas mejores, aunque sea un radio de venta, ¿no? Aunque sea un radio de retail o una cosa por la que vengan una hora, pues vale la pena sentir de nuestro lado que ustedes también están involucrados, aunque sea esa hora y que no nada más llegaron, grabaron y se fueron, ¿no? Porque insisto, si está un poco, si es como están ni siquiera leyendo urbana, lo he dicho, o sea, de pronto es de, güey, vino media hora y grabó. Todos lo dicen. A veces. Pero hicieron bien, ¿eh? O sea, no por otra cosa, pero es eso, ¿no? Sí, comúnmente, comúnmente sí hay mucha gente que tiene como ese resentimiento, entre comillas, de que dicen, güey, no mames, 15 minutos te clavaste 30 mil baros. Yo, en algunas ocasiones, les llego a responder, si son 30 mil baros que no voy a ver hasta dentro de cuatro o cinco meses. Güey, pero te ganaste 30 mil baros. Le digo, sí, está bien. Pero la realidad es, 30 mil. Exacto, o sea, que cuando uno, a lo mejor yo estoy un poco más sensibilizada porque yo también ya fui freelance, ¿no? O sea, no siempre he estado de empleada, ¿no? O sea, también sé lo que es estar hablando y que tus dineros te regentean por todos lados, ¿no? Este, digo, si se entiende. Que dices, no manches, tengo 100 mil baros, sí, güey, pero los tienes en la caja de McCann, ¿no? Sí. porque McCann no te ha pagado, entonces. Les voy a contar la historia del locutor que tengo ahorita de GM. Fue un, bueno, es un actor, está Chavo, se llama Michel Chauvet, y él, él, es precisamente, por eso quise traer este, específicamente este comercial. ¿El de Cruz? Ajá. Nuestro actor, pues llegó como un actor cualquiera, así como un casting cualquiera de la opción, y bueno, lo escogimos para hacer el talento del comercial, hizo el comercial, precisamente ya llevábamos, o el cliente ya llevaba tiempo platicando también con Creativo, como el tema de cambiar un poco, pues este, este rollo de, de, de ser tan institucional, que ya llevaba mucho tiempo, no teníamos nada en contra de nuestro locutor anterior, pero lo queríamos ver. ¿Quién era tu voz anterior? Oscar Arzamed. Ah, Oscar Arzamed, ok, sí. Este, y que nos dolió muchísimo, porque aparte a mí me tocó evidentemente hablar con él. Y decirle. Y decirle, ¿no? Ahora, sí que eso, ese es otro tema, porque pues las marcas cambian y no te avisan, ¿no? Este, sin embargo, bueno, en negociaciones con él, porque nos gustó en el sentido que pues, se oye, muy una, o sea, no, no, es que es actor, o sea, no es locutor, entonces no tiene voz de locutor, o sea, como quizás ustedes, si están aquí es porque, siempre alguien les dijo, tiene una voz increíble, explotenla, ¿no? Él no tiene voz de locutor, pero nos gustaba justo esa onda, porque en ese rollo íbamos como para ir hablándole al target. Después de hacer varios castings con diferentes locutores, locutores reales, este, bueno, se quedó Michelle. Michelle en este comercial, por este comercial, fuera de ser la voz, pues como talento, pues ganó un chorro de regalías, porque se fue a Jito, y esto me lo compraron en Dubái, y bla, bla, ¿no? A los tres meses, negociamos con él justamente en diciembre del año pasado, negociamos con él, hacemos la cartita, el contrato, de que va a ser nuestro locutor por tanto tiempo, en donde, pues obviamente, tienen que aceptar las condiciones, sobre todo de la marca, porque las marcas son distintas, ¿no? Pero bueno, aquí el llamado, y que te tengo que de pronto tener cuatro horas, porque tienes que esperar, pues sí, ok, tú eres actor, de pronto vas a tener obras, de pronto tienes series, vas a tener que acomodar tus tiempos, porque yo no me puedo acomodar a los tuyos. Sí, 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 ok, ¿no? Y pues efectivamente, o sea, pues es una, aparte, bueno, el, el, la lana no es lo mismo, o sea, no le estamos pagando exactamente lo mismo, porque él tiene un volumen alto, entonces, obviamente, se hace un tabulador, se paquetea, entre los radios, o las teles, o lo que sea, sin embargo, pues no le ha ido mal, ¿no? Pero efectivamente, o sea, pronto, y con él, voy a decir, con él, pues llevamos, Chevrolet hace muchísimo, o sea, estamos todo el tiempo produciendo mucho, entonces cada rato lo estoy viendo en un estudio, en cualquiera, pero siempre lo veo, porque tienen que grabar, y siempre le digo lo mismo, ¿no? Y todo, o sea, tenemos la pata de la suerte, y pues, no sé, una botella de vino, mentiras, ¿eh? o sea, no podemos recibir cosas, pero bueno, en broma, este, y me decía, pues hijo, o sea, si ya me gané la regalia de no sé qué, llevo, hicimos 20 radios de X campaña para mayo, pero mi ser mil anas, está, no me pagan, o porque no le paga la casa productora, o porque no le paga, porque no nada más es la agencia policial, que entonces se llama, a veces te vas a ir llamado otras personas, en donde vas a trabajar con, saludos, con otras, con otras, este, compañías, ¿no? Pero bueno, finalmente eso es lo que tienen que tener como bien claro, pero, pues yo creo que si les gusta, ustedes mismos van a empezar a hacer sus ahorros, a empezarse a mover, hay una chava de, justamente era, ella era directora de cuentas, no tenía nada que ver, la discusión ni nada, solo tenía una voz extraordinaria, y hoy por hoy renunció a ser una directora, con un puesto y un cueldo fijo, este, con un desarrollo de tratas a ella, pues veía estrategias de la marca, y lo que sea, tanto le dijeron, y tanto se ocupaba en la agencia para hacer maquetas, para presentar al cliente y tal, pues que resultó que ahora ya es una gran locutora, que no me acuerdo cómo se llama, te voy a investigar, ya está grabando y todo, ya está grabando, ya, ok, cuando yo entré a Macan, ella ya tenía ratito que había salido, pero la conocí porque ya justamente, alguien nos echó la mano, ¿a ti no te suena Tocayo? No, a, a, se llama Areta, o sea, no, los voy a investigar, a mí que me dicen nombres, y hasta que no los doy, me acuerdo, y luego hasta los ves, y se te olvidan Tocayo. finalmente es esa parte padre, ¿no? Ustedes están aquí porque les gustó, porque se gustan, o sea, les gusta su voz, y saben que pueden explotarla, entonces, o sea, hay que picar piedra, pero sí se puede, ¿no? Y siempre, insisto, en la parte publicidad, lleguen amigables, ¿no? Con una sonrisa, este, siempre regalen una sonrisa en la cabina, ¿no? O sea, no sé si, ustedes mismos hagan, que no los sintamos ajenos, a que nada más vienen, graban y se van, ¿no? Aunque es real, o sea, es la realidad, a veces, pues sí, nada más grabas dos líneas, y ya te vas, no pasa nada, ¿no? Pero siempre, siempre como tener ese approach también, porque es importante, ¿no? Porque incluso lo reciente, la grabación, o sea, ahí lo vas a sentir, ¿no? Ok. Liz, ¿quién tiene la última palabra? Ahorita hablabas acerca de, que de repente ya no caben en un estudio de grabación, porque son muchos y por el lejos, pero al final, ¿quién tiene la última palabra? Porque cuando estás allá adentro, todo mundo te está dirigiendo. Es muy raro que ya vengan los clientes, pero vienen todavía, ¿no? En algunos casos pueden estar aquí, pero en otros casos está la de cuentas, está la productora, está el creativo, o los creativos, o el copy, ¿no? Y de repente todos empiezan a hablar. Tu recomendación, o en tu caso, por tu experiencia, ¿quién toma la última palabra? ¿Eres tú, como voz de todos, o dejas que tu creativo empiece a dirigir, y ya cuando hay broncas, tú entras, ¿cómo es todo el proceso? Depende, es que también te va a tocar diferente, o sea, les va a tocar diferente, dependiendo también el lugar al que lleguen, o sea, la agencia. Hay agencias en donde son muy impositivos, y literalmente cuentas, tiene cero voz y voto, viene porque... Tiene que venir. Porque tiene que venir, ¿no? Y opina quizás porque tenga que opinar, pero a lo mejor los deprecian un poco. Hay otros en donde, para nosotros cuentas, es realmente un departamento, pues que realmente coordina al resto de los demás, ¿no? Y que es el trato con el cliente. Cuando viene el cliente, finalmente creo que quien te dirige, o quien lleva la coordinación y la dirección en un set, bueno, en un estudio, pues es el productor, ¿no? O sea, de entrada es el que viene aquí, y baja, que te doy el quick time, o te doy los guiones, o, ¿no? Pues es el que coordina. Pero no nada más es un ejecutor, sino también es, bueno, ok, vamos a empezar, empezamos contigo, porque a lo mejor, les toca una grabación en donde hay cuatro talentos, no vienen solitos, ¿no? Entonces, pues ahí ya se coordina, el productor es el que tiene que coordinar, ¿no? En mi caso y en mi experiencia, yo siempre le doy, no la responsabilidad, pero le doy el lugar a creativo. Porque, finalmente, si hay, pues estrictamente que creativo fue el que estuvo, sea el copy, sea quien sea, porque a veces hasta uno de arte ha hecho copies, ¿no? Entonces, bueno, quien sea creativo es el lugar el que debe tener, porque a ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿no? A ver, ¿cómo empezamos? ¿Quieres que le da una vuelta, que nada más lo lea, para ir escuchando la textura de voz, o, que finalmente ya lo oímos en un casting, ¿no? Pero no es lo mismo, porque a lo mejor lo escuchamos, no con nuestro texto, sino a lo mejor con un casting de stock, ¿no? Entonces, ahí es donde les decimos, bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿Cómo vas? ¿Le doy una vuelta? Sí, a ver,